Nunca un candidato ha sido un virtuoso. Todos tienen sus defectos y cualidades. Lo interesante del tema es que desde marzo del año pasado, la alcaldesa Mara Lezama nos tiene sujetos a severas restricciones sanitarias que ni ella misma entiende para qué son, con el afán de demostrar que le preocupa a la ciudadanía y de esta forma obtener su voto, como lo es la sana distancia que ni ella cumple ahora que está nuevamente en campaña. Pero no solo ella es un buen ejemplo de incongruencia. Todos los candidatos han violado las normas sanitarias. Un inicio de campaña con enormes aglomeraciones de gente y un sinfín de contactos. Esto dará como resultado en 14 días enfermedad y muerte. De esta manera piden nuestro voto. ¡Es el colmo! Soy Verónica Núñez para Grupo Contrapunto y Cancún Channel. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.contrapunto.noticias.com. ¡Nos vemos pronto!